En la construcción y reparación de edificios, puentes, calles o utilidades públicas, hay ciertas regulaciones precautorias. Inspectores de la construcción aseguran que las compañías no violen estas regulaciones. La mayoría trabajan para los gobiernos de la nación, estado o región. Inspectores observan cada proyecto cuando comienza y vuelven a inspectar el escenario varias veces. Usan computadoras, cámaras, equipo analítico y equipo de la agrimensura. Toman notas y hacen reportes. Si la compañía no corrige la violación a tiempo, un inspector del gobierno puede citar la compañía y detener el proyecto hasta que la violación sea corregida. Inspectores muchas veces forman equipos cuando hay proyectos grandes que requieren la sabiduría de varios especialistas. Sistemas eléctricos, fontaneros, mecánicos y elevadoras son algunas especialidades. Muchos inspectores son personas que antes trabajaron muchos años como gerentes, supervisores o artesanos en la construcción. Deben conocer bien los materiales y métodos que se usan en la construcción. Necesitan pasar un examen de servicio civil. Es necesario estar en buena condición física porque hay que recorrer y subir varias partes del sitio de la construcción. Estos inspectores nos hacen un servicio importante asegurando que nuestros edificios, calles y otras estructuras sean seguras.